Amanece en nuestro país, tierra de gente buena, gente trabajadora, donde las madres quieren para sus hijos un mejor futuro, donde ampliamos nuestro canal para seguir conectando al mundo, donde la alegría y la felicidad la llevamos en la sangre, donde todos nos apoyamos con verdadera pasión, orgullosos de nuestra patria. El país de las islas hermosas, de la exquisita comida, de la pollera maravillosa, del corazón del universo, de panameñas y panameños que a pesar de todo, solo quieren seguir adelante. Todos hacemos grande a Panamá.